Música 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 Amigos de Boxeo Noca de Informa Estamos con Roberto Trejo El águila del boxeo Oye Roberto, bueno pues Ya tienes fecha, peleas en marzo Platícanos cuándo y contra quién No, más bien peleé el 3 de febrero Ya es esta semana que viene Ya tenemos la fecha encima Estamos más que motivados Pues prácticamente ya estás cerrando tu entrenamiento Hoy cerramos lo que es la sesión de sparring Y ya nomás esperamos ya Mantener el peso Sí, mantener el peso, claro ¿Cuánto tiempo estuviste entrenando? Pues le di seguimiento Peleé el 27 de octubre Le dimos seguimiento No hemos parado No paraste Exactamente O sea que llegas como filo de navaja Para esta primera semana de octubre Sí, sí, sí Vamos a... No, de febrero De febrero Entonces, sí, vamos muy motivados Sabemos que hemos hecho un buen trabajo Como lo que hicimos en la última preparación Última pelea Tenemos el deseo de ganar Siempre le he dicho No subestimo al rival Esperamos que él dé todo lo mejor de él Para yo igual dar lo mejor de mí Oye, alguien en el ring Una cosa que me llama mucho la atención Aunque tienes pocas peleas de profesional Dos ganadas, una pérdida La gente te cobija La gente le gusta tu estilo La gente... Tienes una preferencia ahí importante ¿A qué se lo atribuyes? Dicen por ahí, ¿no? Que la humildad es la elegancia Entonces nosotros lo que hacemos Siempre es dedicarnos a lo que es el deporte Y mantener siempre las amistades Siempre le he dicho, ¿no? Uno viene de abajo Y siempre me he considerado así, ¿no? Una persona sencilla Y eso es lo que hace que yo me compagine Con toda la gente en general Yo no veo ni a ricos ni a pobres A todos los que vean los ojos Todos somos iguales Entonces, yo me siento muy orgulloso Que todos los que me acompañan Están conmigo Y pues, ahora sí que igual los motivo Y los invito, ¿no? A que asistan a... Ahora sí que al 3 de febrero A la función Ahí vamos a estar dando espectáculo No nomás yo Va a haber muchos, muchos más Es la función en la que La peligrosa Judith Rodríguez Cuelga los guantes Se despide Para mí, pues en lo personal Estoy orgulloso Que me tomen en cuenta Para ese tipo de eventos Va a ser un evento muy bonito Vamos a estar con ella También apoyándola Es de aquí de los... Entonces, pues vamos a darlo todo Vamos a darlo todo arriba del ring Porque tenemos que salir con la mano en alto Roberto, te agradezco mucho Tus palabras para boxeo Eso nunca lo informa Mucho éxito, como siempre Muchísimas gracias Aquí estamos al orden Gracias